No hay tiempo, el subconsciente es siempre presente. Lo que nos ha dolido... No dependes de nadie, no le debes favores absolutamente a nadie y haces las cosas como tú crees que tienen... Realmente nos ha marcado, se queda ahí en carne viva como si hubiese sucedido la semana pasada. Crees que es la persona correcta para liderar un proyecto, ves con quien quieras. Y se lidia... Por fin se difundió la primera fotografía en la que se ve a Gerard Piqué, con la supuesta tercera en Discordia. En una discoteca de Estocolmo. Y muchísimos usuarios hicieron hincapié en que esta joven es idéntica a Shakira. La fotografía incluye a Piqué y a esta joven, cuyas iniciales aseguran que son CC. Y al parecer ella fue el mayor secreto guardado de Piqué. Por si hasta no fuera suficiente, una influencer y empresaria sueca fue quien difundió esta fotografía para desquitarse de Piqué. Estamos hablando de Katrin Zitomiarska. Esta influencer sueca contó que se encontró a Piqué en una discoteca, junto con su nueva conquista, en la capital de Suecia. Ella muy amable y con mucha cautela se acercó al futbolista para pedirle un saludo para su hijo. Pero Piqué se lo negó dos veces. Katrin asegura que Piqué no fue mal educado, pero que sí se comportó de una manera muy engreída. Esta famosa influencer expresó que para desquitarse del futbolista decidió publicar esta foto por todo el internet. Ella le envió también un contundente mensaje al futbolista diciéndole que el karma muy pronto lo va a moderar. En la descripción de esta fotografía, la empresaria sueca escribió, Hace aproximadamente un mes, Shakira y Piqué anunciaron su separación, tras 12 años de relación y dos hijos en común. Los motivos acerca de por qué ambos terminaron aún son desconocidos, pero muchos medios de comunicación han especulado todo tipo de versiones, en las cuales la primera asegura que Piqué le puso el cuerno a la cantante colombiana. Las periodistas españolas Laura Fai y Lorena Vásquez, a través de su podcast titulado Mamarazzis, habían asegurado que Piqué le había dado vuelta a la página y dejó completamente en el pasado a Shakira para poder empezar una relación más libre con esta joven. Ambas dieron a conocer que Piqué públicamente ya se deja ver con su amiguita especial y que de hecho a los dos los vieron juntos con una actitud bastante cariñosa en el auto del jugador. Durante la madrugada del 16 de junio, Laura y Lorena contaron que esta joven trabajaba en el centro nocturno llamado La Traviesa. Tras salir a la luz parte de su identidad, rápidamente esta chica renunció a su empleo. Sobre esto ambas comentaron, Su entorno quiere protegerla, Gerard Piqué también. Desconocemos la naturaleza de esta relación, pero sí sabemos que es lo suficientemente importante para el jugador como para no ser vistos juntos. Esto nos hace pensar que esta relación seguiría adelante. Además, sería más especial de lo que en un principio suponíamos. Esto fue el Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.